Ey, tengo envidiosos que yo ni conozco A los doble cara se los damos en el rostro Me casé con el dinero, ya no estoy soltero Los feos quieren arrestar a mis cocinero Yo soy del bajo mundo, la calle Si te preguntan, no viste ni sabes El dinero, la puta y los metales Ratatata y te quedaste sin signos vitales Cannabis medicinales Los gringos preguntan que cuánto es que los topos valen Las finas terminan siendo más putas que las yales Nadie quiere dejarte Los peines pa' la lonchera, nos fuimos de lunch 27 sangres, si, Hawaiian punch Un tropper nunca bosteza Agárrales las nalgas a la pieza Que están dando un kiosco por tu cabeza División de droga tumbando las puertas Como housekeeping, otro trabajo que se pierde Quémate los label chips y mucha caja pa' la clock Clutch y PT pa' los plop plop Bruchis en la C-plop plop Cula, aquí son top, top, model Me muevo como burro por la country Callao que por mil letras me quieren dar money laundry No me vejes en la calle, la calle Siempre está en mí Soy el problema y el problema se puso pa' ti Yo soy bajo mundo la calle Si te preguntan no viste ni sabes El dinero, la puta y los metales Y te quedaste sin signos vitales Cannabis medicinales Los gringos preguntan que cuánto es que los topos valen Las finas terminan siendo más putas que las yales Y nadie quiere dejarlo Cannabis medicinal, ey Una libreta y su seta provisional Pa' que ninguno de los muchachones la pase mal Una 40 con el de 30 y uno más adicional Eso es por cada uno de los míos No sé qué piensa antes de mirar normal Ya no se falla una combi Brodercito es normal Aquí por nada y por todo De un momento a otro se puede formar Y normal aquí la movie, ey Los carritos y las baby El wake and baking Los banshee y el baking Soda pa'l making Pa' los gringos y pa' los títeres perky Mientras que la fina y las yales con los culos shakey En PR bajo mundo y la calle Si te preguntan no viste ni sabes Normal ahora todo el mundo tiene metales Rata tata y te quedaste sin signos vitales Cannabis medicinales Los gringos preguntan que cuánto es que los topos valen Las finas terminan siendo más putas que las yales Aquí nadie quiere dejarlo La E, la parco y la trama Los chureles en la cancha Si te damos game over no va a haber revancha Mis babies son estrechas y tus putas son anchas En el record no hay mancha Las piezas por correo, por aire o por lancha A ti te la contaron, tú no la viviste Yo se la saco par de veces solo dando finger Háblame con más respeto, manito yo soy el teacher Se pasan hablando mierda pero están desde los bleachers Aquí los culos sobran porque tenemos el F Porque estamos adelante, tenemos atrás los Fede El vini o la gorra con el jury y las Jorlan Te vamos a acostar cabrón si no paras de roncar Yo soy del bajo mundo, la calle Si te preguntan no vistes ni sabes El dinero, la puta y los metales Y te quedaste sin signos vitales Cannabis medicinales Los gringos preguntan que cuánto es que los topos valen Las finas terminan siendo más putas que las yales Aquí nadie quiere dejarte Oye man Yoban 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 La S La S Y The O Dime The O El Suero La Vinci Control Family Flow Factor Más Beats Blue Magic 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 Magic Blue Magic Magic Gracias.